El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, acompañado del presidente de Apisán, Marco Antonio García Saborido, y del delegado de Comercio y Fomento de Empresas, Francisco San Nicolás, ha inaugurado este mediodía en el Centro de Exposiciones Primera Vuelta al Mundo, la quinta edición de Espobodas y Eventos, una iniciativa que cumple un lustro con un importante éxito. Víctor Mora ha recordado que el pasado año se suscribieron más de 120 contratos, se elaboraron unos 400 presupuestos y se concertaron casi 200 citas para preparar algún tipo de evento, lo que da cuenta de las posibilidades que ofrece este encuentro para las personas que tienen pendiente algún tipo de celebración. Espobodas muestra una amplia oferta de servicios y artículos para bodas, comuniones, cumpleaños, eventos corporativos y todo tipo de encuentros sociales. En la treintena de stand de 26 empresas se da información y se puede conocer de primera mano lo que cada una de las firmas ofrece al cliente. Pero además, en Espoboda hay otra serie de actividades como desfiles, exhibiciones de vehículos y de coches de caballos que se utilizan en estas celebraciones sociales. Empresas textiles de complementos de fotografía y vídeo, animación, golosinas, floristerías, agencias de viajes, de catering, entre otras, se encuentran en el amplio salón del Centro de Congresos, constituyendo un importante reclamo tanto para empresas como para consumidores. Una nueva edición de Espoboda, este año normal, dentro de lo que cabe. Antes de continuar, quisiera agradecer al Ayuntamiento la disponibilidad y la voluntad que tiene todos los años con este evento que es tan importante para Sanlúcar y para el sector de la fiesta y el ocio, como en las bodas y comuniones y demás que hay aquí en Sanlúcar. Y agradecer también a todos los expositores que se han puesto, que normalmente van repitiendo de un año tras otro, tras la gran afluencia de público que viene atrayendo este tipo de ferias. Y decir también a todo el que nos esté viendo, que sea de fuera de Sanlúcar o de Sanlúcar, que aquí va a encontrar todo lo que necesite para ese día tan especial. Víctor Mora ha animado a los ciudadanos a que acudan a esta muestra empresarial en la que conocerán el amplio abanico de posibilidades que ofrecen las empresas sanluqueñas y de otras ciudades de la comarca. Con esta feria comercial, el Ayuntamiento da su apoyo al sector, que mueve una importante cifra de negocios al año en la localidad. En este sentido, ha recordado que fue uno de los que, en mayor medida, sufrió la crisis de la COVID y que, gracias a la edición de Espoboda del pasado año, comenzó a remontar. Nosotros encantados de poder inaugurar esta nueva edición, una espoboda que de la mano de Apisán y de todo el comercio sanluqueño comenzó en el año 2017, en el que cada año se ha ido mejorando y un ejemplo es este año. Son 26 las empresas que participan, frente a 22 el pasado año y 33 están, en los que, bueno, desde que uno llega puede organizar directamente su boda, porque está desde los juegos que hay fuera, para el ocio, para los más pequeños, hasta los trajes, los catering, el sonido, los complementos, los coches, es decir, cuando uno llega aquí a esta exposición, se puede ir de aquí con la boda contratada, y es lo que se busca. Porque además de que se pueda venir a pasear, pues también se puede venir expresamente a contratar todo. Y el año pasado vimos el ejemplo. Fue todo un éxito, en el que hubo más de 400 presupuestos que se dieron, en el mismo día, en la misma edición, casi 120 contratos, y eso supone que aquí se hace un buen negocio, que se promociona muy bien todo este sector, que tan mal lo pasó. Porque no debemos olvidar que cuando vino la pandemia veíamos cómo podíamos ayudarle a muchas empresas. Y bueno, las sillas, las mesas, pero todos los que se dedicaban a esto no podían hacer nada, incluso no le podíamos ni dar ayuda. Y con esta promoción les vino muy bien, hicieron negocios, estoy seguro que este año lo van a hacer también. Una muestra es que han repetido los del pasado año, hay más empresas que quieren, y de la mano de Apisán vamos a continuar, y del empresariado sanluqueño, trabajando para mejorar Sanlúcar en este gran año. Un año en el que vemos cómo aumenta el turismo, cómo tenemos además un fin de semana lleno de actividades que van a suponer también una ventaja para que vengan a visitar Espobode, a lo que invito a todos y a todas. Espobodas estará abierta hoy viernes hasta las 8 y el sábado y el domingo de 11 a 8 de la tarde.